Muy buenos amigos y suscriptores, bienvenidos a una de las más rastcas del maravilloso mundo, el maravilloso mundo de la banda de Inglaterra y que os traigo en el vídeo de hoy, pues aprovechando que es Halloween o Noche de Muertos aquí en España sería el día de las notas pero es el día de mañana, no sé cuándo estaré publicando este vídeo, cuándo tengo tiempo pero espero que sea antes de Halloween hoy os voy a traer un vídeo que debía de haberos lo hecho el año pasado y es pedir el año pasado para hacer el especial de Halloween del año pasado llegó tarde porque esto viene de Inglaterra y ya me dije yo para mí, pues ya lo dejo para el año que viene y ha llegado, ha llegado, el día ha llegado porque el día pasa, los años pasan y ha llegado si queréis ver qué es lo que pedí a esta tienda, que si sois muy aficionados de Lego la conoceréis qué es lo que he pedido, tiene relación con Halloween, si no, no tendría sentido si no os lo queréis perder ya sabéis lo que tenéis que hacer qué tenéis que hacer dentro de mi este pedido le hice el año pasado, como os he dicho, en la entradilla y es de una página que quiero poner aquí en conocimiento que no me pagan por hacer publicidad ni nada simplemente quería echarle un vistazo para ver pues como eran pues los productos, o si merecían la pena si no merecían la pena, todas esas cosillas el problema que tuve es que lo pedí un mes antes y coincidió que había unos problemillas y bueno, pues llegó tarde yo lo he visionado, vale, pues tenía que comprobarlo evidentemente si el pedido había llegado bien, vale os puedo decir que es alucinante que son, vamos, de flipar que recomiendo mucho y tiene que ver mucho con el Día de Muertos de México vais a flipar sobre todo pues el público que sois de mi canal mis seguidores, que sois mexicanos que también quiero aprovechar, mandar un fuerte abrazo un fuerte saludo a la ciudad de Acapulco, vale porque, bueno, pues en el estado en el que ha quedado con este tormenta, este tifón pues que, bueno, pues ha quedado bastante fastidia y ya, vale, desde aquí si hay algún suscriptor de Acapulco que aquí en España, Acapulco todos queremos ir a Acapulco de vacaciones pues bueno, que para aquí un saludo fuerte y un abrazo fuerte y ahora empezamos a hacer el review de... de qué será qué será esto que tiene que ver con el Día de Muertos de México y del Ego qué será, qué será ahí en España y que viene de Inglaterra esto no cuadra nada pues vamos a verlo porque está muy chulo y seguro que os va a gustar este año no lo he visto en la web que no sé si a lo mejor indagando por la web podéis conseguirlo porque probablemente algunos de vosotros querréis conseguirlo vamos a verlo más rápidamente con unos primeritos planos y que me estoy asando de calor con el gorro vamos a verlo más mirad 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 qué preciosidad eh con su blister eh la Catrina he estado mirando eh en la web pues a día de... cuando estoy haciendo el vídeo que es tres días antes de eso de Halloween o la Noche de Muertos ¿vale? están agotados en la página pero yo creo que a lo largo del año a lo mejor puede cuando se va acercando la fecha creo que hacen unas cuantas más bueno pues si queréis al año que viene o a lo largo del año pues ir mirando por si queréis haceros con ello viene en inglés voy a abrirla para que veáis este es su cartón ¿eh? un cartoncito que esto está muy guay para tenerla protegida y mirad mirad son son impresiones ¿vale? no son pegatinas lego al trasluce se ve que pone lego no sé si lo podéis ver y... y bueno está muy guay está súper chulo mira quiero que lo veáis ¿vale? que pone lego ahí lego así también podéis pues bueno mirad un poco a ver esta esta puede puede lo que es la falda yo creo que no es una pieza de lego pero es de buena calidad ¿eh? está está guay no se nota que sea un plástico en malas condiciones o sea que digamos que pues bueno hay piezas que son de lego y hay otras que no es una minifigura que está muy bonita que yo la quise traer pues en agradecimiento a todos mis suscriptores que la mayoría de vosotros sois mexicanos y bueno pues quería un poco haceros ahí un pequeño recordatorio está muy bien las impresiones están finísimas finísimas muy bonitas ¿eh? y bueno vamos a ver lo siguiente que también traje para el vídeo vamos a guardarlo aquí para que se mantenga bien ahora estos días pues la sacaré y luego pues se guarda el blister ahí está para guardarla perfectamente mira vamos con el otro pedido que hice que es este de aquí ¿vale? vamos a sacarlo también para que lo veáis más detenidamente este es el cartón ¿eh? vale igual el mariachi muerto ¿eh? igual es precioso las impresiones bueno las piezas algunas son de Lego otras no vamos a mirar a ver cuáles son las de Lego y cuáles no son de Lego de esta minifigura viene todo en inglés y mira vamos a ver la minifigura ¿eh? mira la guitarra la impresión de la guitarra ¿eh? muy bonita ¿eh? y de muy buena calidad ¿eh? está genial vamos a ver el gorro este es el gorro que también está guay la cabeza si es de Lego mira la impresión solo tiene una impresión ¿vale? por la cara mira ahí y el torso pues también es Lego vamos a ver si las piernas son de Lego a ver las piernas estas si son de Lego ¿eh? entonces digamos que el mariachi es completamente de Lego tengo mis dudas con el gorro porque no no llevo el gorro también es de Lego ¿vale? lo pone ahí no sé si al traslo lo podréis ver y la guitarra es la que tengo mis dudas pero bueno yo supongo que también será de Lego porque como hay guitarras blancas pues habrán hecho la impresión entonces el mariachi si es completamente de Lego entonces habrá algunos que algunas piezas que sean exclusivas o determinadas pues a lo mejor no sean de Lego pero la inmensa mayoría son piezas de Lego impresas muy bonitas o sea aunque no fuera de Halloween son minifiguras que son muy bonitas ¿vale? me ha merecido la pena la espera a ver el precio no digamos que es un precio que sea bajo pero bueno de vez en cuando para darnos un caprichito pues están bastante bien y tenerlas de adorno ya que son customizados o minifiguras que el Lego no tiene no salgan ¿vale? entonces digamos que son un poco como únicas ¿no? las he estado mirando en la web a ver si estaban ahora y estaban agotadas las tienen fuera de stock tienen muchas más cosas divertidas de Halloween pues bueno por si quieres echarles un vistazo y tal pues que están bastante guay eso sí si vais a hacer un pedido hacerlo con tiempo porque lo que es aquí en España pues tardó un poco os voy a poner unos planitos más de cerca así unas fotillos para que las veáis más determinadamente lo guay y bonitas que son pues vamos ¡Gracias! las figuras son ahora sí las guardaré ahí con su blister ahí que viene con su blister es precioso probablemente compre más cosas ahora como sabéis tengo el canal un poquito para ello pero en el momento en que pueda voy a empezar a hacer más compritas en esta web porque el material me parece de excelente calidad customizaciones de Lego que están bastante bien y oye pues que me ha gustado la experiencia ya sabéis que podéis seguirme en mis redes sociales que por aquí pongo la dirección he hecho un gremlin de papel mezcla papel masilla cola se llama aquí allí en México no sé cómo lo llamaréis pegamento de este blanco fuerte aquí os voy a poner cómo he ido haciéndolo y cómo ha quedado para así por también especial Halloween aquí que también que lo veáis por si tenéis conocido que lo veáis que lo veáis Gracias por ver el video.